Vamos a aprobar un Código Civil y Comercial unificado, pero en rigor de verdad, diputado Negri, vamos a aprobar una ley que tiene nueve artículos, el artículo 10 es de forma... Silencio, diputado, por favor, silencio, es inexistente, está el dictamen, no tiene ningún... Es un hecho inexistente, siga, diputada, por favor. Por el artículo 1 de la ley de nueve artículos que vamos a aprobar hoy, Quédense a debatir, diputado Negri, y debata y discuta el dictamen que tiene la Comisión Bicameral, siga, diputada. Se aprueba... El oficialismo cree que el Código Civil es parte de su capital personal, por eso están en soledad, por eso hemos impugnado judicialmente y por eso no queríamos este tratamiento. Pregúntenle a alguno de ellos por qué no esperaron dos días, cinco días para tratarlo, para cumplir con el reglamento. Solamente esto tiene otra explicación, o es el capricho monárquico de la Presidenta que debe creer que es Napoleón en la Argentina, y el Código Civil rige la vida de los argentinos, no los caprichos personales de la Presidenta de la Nación.